Desde que llegué a este país, atravieso unas dificultades existenciales muy grandes. ¿Tú sabes qué edad rechera? No defraudes a tu abuelo. Me acuerdo de eso toda mi vida. La palabra pasión es definitiva en el éxito de una persona en la vida. Yo no entendí el divorcio de mis padres hasta que yo... El alejamiento de mi relación con mi papá, que es un desperdicio. Hasta el día que me muera voy a sentir un compromiso muy grande con Venezuela. Yo estaba llorando a las 3 de la mañana, pero a las 6 de la mañana tenía que hacer reír a los demás. Yo siempre fui un tipo muy estricto. ¿Siempre tuviste la fortuna de cobrar por lo que hacías? No, vale. Él me decía que nada de lo que yo hacía funcionó. ¿Tú vas a ser panadero para hacer feliz a los demás o para ser feliz tú? ¡Guau! ¡Guau! Dos cosas antes de vacilarte este programa. Uno, esto es gracias a los patrocinantes que confían en nosotros. Y dos, si necesitas sus servicios o sus productos, no veas este punto. La fluctuación en una tasa positiva entre la oferta y demanda aumenta considerablemente los viernes a las 5 de la tarde. Por lo tanto... Sí, jefe, pero hay que tener en cuenta que también hacemos presencia en los momentos no tan fáciles. Es importante resaltar que ustedes hacen que todos pertenezcan. Ey, vos. Yo entiendo que uno tiene que ser diplomático, pero llevamos horas aquí y no veo inspiración. Una cosa. Sí, jefe, ¡verdad! Estamos en todos los momentos. RON Diplomático. Dios mío, llegué a los Estados Unidos. ¿Y ahora qué hago? Siempre me preguntan lo mismo. ¿Ah? ¿Sabías que un carro es indispensable en este país? Y tienes que tener socia para poder sacar tu permiso de trabajo, para sacar tu licencia de conducir, que lo obtienes después que aplicas tu asilo o un estatus legal migratorio. ¿Eh? Y que es indispensable crear un buen crédito siempre y cuando pagues tus impuestos al día. Y puedes tener tu propia empresa aquí en Estados Unidos sin vivir aquí, puedes estar en otro país y cuenta bancaria. ¿Tú haces eso? No. Pero el CITAN, sí, son multiservicios y te hacen todos esos trámites de manera virtual o telefónica sin que tengas que ir y dejar de hacer tus cosas. Y son unos ángeles. Ellos sí. Yo solamente me puse este disfrazo para este video. Hay tres razones para venir a Orlando. Está esta hamburguesa, este frappé y esta parrilla. En realidad hay más porque hay patacones, hay pepitos y hay bebidas también. Y los fines de semana tienes grupo con música en vivo totalmente grande para que vengas a disfrutar con tu familia. Estamos en Orlando y en Jacksonville. Chiquiburger. Aprende a vender en Amazon sin tener lugar físico ni mercancía desde cualquier parte del mundo. Porque Cells Academy te enseña paso a paso cómo hacer y crecer tu cuenta virtual de Amazon desde cero para que factures. Aprovecha su masterclass que es gratis. Contáctalos, aprende y factura. ¿Qué a dónde voy a comer yo? Un arrochir, una carne de primera, una porcheta de cerdo, una lasaña. ¿Y qué nos hace el catering a nosotros en el tienda desde cero? Lo Corpo Grill aquí en Miami. Mamma mia. Bueno, en este caso serió China mia. Si necesitas rotular tu vehículo, tu negocio, hacer wallpaper o hacer paneles dimensionales con tecnología LED para tu marca. Ball Design son los indicados. Para los videos de tu empresa, musicales y de eventos necesitas un director fotográfico profesional de visualismo. ¿Cuánto vale cero? Depende de dónde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos, alguna vez nos tocó comenzar desde cero. Luis, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por venir a Desde Cero. No sé si tú sabes, pero tu entrevista la tenemos cazando desde el 2019. Sí sé. No, sí sé. Y el que persevera vence, ¿viste? Efectivamente, así es. Mejor dicho, el que no llora no mama. También, todas las anteriores. Mira, yo soy caretabla. Yo soy de los que a mí me dicen, tú me dices a mí hoy no. Y yo, ah, ok, no escuché. Sabes que eres perseverante, pero no eres atorrante. Entonces, esa es una buena separación de aceite y vinagre. Porque ser perseverante es importantísimo en la vida, pero ser atorrante es terrible. No, ya te cierran las puertas. Porque el atorrante no lo logra nunca. El perseverante siempre busca la manera. Y fíjate, aquí estamos. ¿Tú sabes que cuando yo te mandé la invitación que te la había mandado varias veces? Se la mando, me dice, Iván, ¿dónde está la Luis? Te la mandamos, pácata. La mandé como al mediodía y después de la noche. Hola, Juan. Y estábamos en la casa. Después de Luis. ¿Después de cuántos años? Dos años y medio. Dos años y medio. Yo no me quito, hermano. Yo no me quito. Está muy bien. Está muy bien. Y aquí estamos, bueno. Bueno, hermano, si David Letterman hiciera el programa en Venezuela, tú fueras uno de los que no necesitan presentación. ¿Estás claro, no? Pues espero que a estas alturas, después de tanto trabajo, espero que sea así. Para los venezolanos, al menos. En estos días estaba viendo una entrevista de la tuya y dijiste algo que me gustó bastante que fue, te preguntaron, ¿te consideras famoso? Y respondiste una vaina que me encantó. Depende de donde estés. Sí, pero a ver, la fama solo es que tú puedes ser famoso bien y famoso mal, ¿sabes? O sea, puedes ser famoso por lo malo que eres, por las cosas malas que has hecho. La fama es resonancia. La resonancia es buena o es mala. No es en el medio, porque no hay resonancia en el medio. Solamente los extremos hacen resonancia. Tú eres resonante entre la gente por lo menos que haces o resonante por lo malo que haces. Y yo creo que esta es la acumulación del esfuerzo diario que uno va haciendo sin estar pendiente del ayer ni del mañana, sino trabajando en este momento. Yo en este momento existo para esta conversación. Yo no existo en este momento por las cosas que he trabajado durante los últimos 55 años en mi vida o profesionalmente en los últimos 30. Ni tampoco existo para lo que va a suceder esta tarde. Yo estoy aquí para que esta sea la mejor conversación que yo pueda dar. ¿Vives el presente siempre? Trato de hacerlo siempre con el rabo del ojo en el futuro. El rabo del ojo. Ni siquiera el ojo completo. El rabo del ojo. Pero no te mueve el pasado de que lo... Bueno, no me ancla el pasado. A ver, sin duda hay que aprender del pasado. Hay que celebrar el pasado, pero uno no puede ser esclavo del pasado. ¿Y siempre fuiste el famoso? O sea, el popular desde chamo en el colegio. No, 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 en absoluto. Yo en el colegio era un tipo más bien muy... A ver, muy callado. Era un sujeto más bien que a veces pasaba por tímido. Por eso mis amistades, quienes me conocen de hace muchos años, todavía hoy día están sorprendidos de que yo haya parado en lo que hago. Pero mira, cuántas historias no he escuchado uno de actrices o actores que se metieron en el mundo de la actuación para buscar perder el miedo escénico, para buscar perder esa incapacidad de socializar libremente y terminando siendo unos monstruos de actores. Bueno, yo gracias a Dios encontré mi camino. Para mí la creatividad siempre fue la ruta. Y bueno, hasta acá me ha traído. Pero el arte de comunicar no viene de familia, porque tu familia es arquitecto. Pero crear sí, fíjate, los arquitectos. Ok. Los arquitectos crean, son diseñadores, sueñan edificios, monumentos. A mí me gusta pensar que mi vena creativa se la debo a mi tatarabuelo, mi abuelo, mi padre, mi bisabuelo. Eso sí, sin duda, la vena creativa. Claro, o sea que, a ver, en mi familia hay muchos arquitectos. Mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo. Son obras importantísimas en Venezuela. Bueno, el Arco de Carabobo, por ejemplo. El Teatro Nacional en Caracas, la Plaza de Toros de Caracas, la Autopista Caracalaguaira, entre otras tantísimas cosas. Pero yo, por ejemplo, yo agarro un compás y soy un bestia. O una escuadra, una regla. Pero sí siento que me gusta pensar, a ver, me gusta soñar que yo continúe en la cadena evolutiva de mi familia por la parte creativa. ¿Y te acuerdas de eso, Luis, de cuando tu papá creaba, esas cosas que hacías, y tu abuelo? No, yo estaba muy chiquito, pero, por supuesto, mi abuelo, mi abuelo y mi familia siempre estaban muy presentes en mi vida por eso, por las cosas que hicieron. Yo no recuerdo haber conocido a mi abuelo, estaba muy chiquitico. Pero sí recuerdo toda mi vida estar orgulloso de las cosas que mis abuelos y mi bisabuelo y mi papá hicieron. Ahora, eso nunca marcó en mí una presión de tener que tomar la misma vía. O sea, tú tienes que ser arquitecto. Y si no sentía que iba a ser arquitecto, nunca sentí una frustración por no serlo. No podía romper la cadena de arquitectos en mi vida, en la historia familiar, en el árbol genealógico. Nunca me preocupó. ¿Cómo se siente estar de ese lado? Tú siempre es el que hace la pregunta, siempre tienes la rapidez para qué. Me encanta. ¿En serio? Sí. ¿Te dejas llevar tranquilamente? No, me encanta porque no tengo la presión de llevar la entrevista. Así mismo. O sea, yo voy para lo que tú quieras que vayamos. ¿Y que vamos a hablar de panqueca? ¿Hablamos de panqueca? Vamos a hablar de panqueca. A mi chamo, a Sebastián le encanta la panqueca, tiene cinco años. Y te hablamos de panqueca. Claro. Entonces, es eso, el arte de crear, como dices tú, viene. Claro, eso estaba en las venas. La necesidad de crear, de compartir, de imaginar, de encontrar en la cotidianidad una rutina de comedia, o diseñar una franela, como lo dice al principio de mi vida profesional, más allá de la administración que fue la carrera que yo escogí para estudiar en la Universidad Metropolitana. ¿Te gustaba? No. ¿Y por qué la escogiste? Porque yo siento que, o sea, yo proyecto en los demás una cosa que es muy personal. Y es que cuando salimos de quinto año, tenemos la presión encima de entrar a la universidad. Y hay mucha gente que a esa altura todavía no tiene claro qué es lo que quiere ser en la vida. Pero ¿sabes qué? En octubre tienes que entrar. Tienes que entrar a la universidad porque el CNU presenta el examen para entrar a la universidad y lo que sea. Y muchos escogimos administración porque era como una carrera de intermedia. O sea, la administración terminó siendo como que esa carrera que le sirve a todos. O sea, yo siempre escuché, mira, si tú estudias administración, eso te sirve para todas las cosas en tu vida. Y yo debo decir que efectivamente lo poco que logré estudiar de mi carrera en la Universidad Metropolitana, gerencialmente, me dio una base que al final yo podría lanzar en el pote de la disciplina. La disciplina que yo siento que yo tengo para las cosas que he hecho en mi vida, la he organizado con los fundamentos que aprendí en gerencia. Totalmente. Y, o sea, lo que tú estás diciendo tiene que ver mucho que no solamente ha sido el talento lo que te tiene donde estás. O sea, tú ya perteneces parte del imaginario colectivo de Venezuela para siempre. Pero, no, no. ¿Estás claro que es así? Modestia aparte. Eso te lo ganaste. Me encanta. Eso te lo ganaste por tu trabajo. Me alegra. Qué felicidad que así sea. Si es una buena influencia, pues qué bueno. Claro, total. Espera un momento. Viva yo. Viva yo. ¡Viva yo! Viva yo. Viva yo. ¿Por qué vamos a hacer? Claro, pero eso fue punto de trabajo. O sea, lo que voy con esto. Yo he hecho lo que me ha gustado, lo mejor que he podido. Y ya está. Y si eso ha inspirado a alguien a tomar la vida de la comunicación, pues bien por mí, que llamé la atención de alguien que probablemente acabe siendo hasta mejor que yo. Por supuesto, fantástico. Es genial. Ahora, lo que uno no puede hacer en la vida es levantarse en la mañana diciendo, oye, vale, yo soy un ícono, soy una marca que los venezolanos reconocen como. Eso es balurdo y eso es quemar un tiempo en algo que. En el egoísmo. Sí, no, y espérate, y en algo que si bien yo celebro, por ejemplo, coño, salvando las inmensísimas distancias, por ejemplo, Simón Díaz, que ese para mí sí es un ícono nacional. Ok, ok, ok. Simón Díaz. O sea, Simón Díaz, yo conocí a Simón y Simón era un señor que no vivía los días pendientes de ser un ícono de la venezolanidad, sino más bien soñando con el folclor, con la música, disfrutando el campo, buscando las maneras de conectar con los niños para que los niños quieran a Venezuela. O sea, tú puedes ser consciente de que tu trabajo está funcionando, chévere, qué bueno, recibe la satisfacción de eso, pero pon tu cabeza en proyectos y actívate. ¿No te pasó, por ejemplo, ahorita a nosotros nos pasó qué bola, vamos a tener este tema desde cero, ¿no te pasó a ti también el qué bola, estoy sentado con tal persona? Claro, constantemente, imagínate, o sea, yo me sorprendo, yo soy un tipo como todos los demás. ¿Con quién, como quién, dime tú? Mira, Charly García. Ok. O sea, está conversando con Charly, no solamente conversando con Charly durante la grabación de una entrevista, sino conversando con Charly fuera de la entrevista. Qué bola. O sea, cuando todo el mundo está arreglando luces y tal, ahí estoy, tú dices, yo estoy conversando con Charly García. ¡Wow! Sting. O sea, nunca perdiste... Estoy conversando con Sting. O sea, Sting y yo conversamos así, así, mientras montábamos un cena aquí en Miami de entrevistas. Estuvimos hablando como 30 minutos porque no terminaban de poner las cosas en su lugar. Y él tenía, me acuerdo que tenía un 4 en la mano. Entonces, mientras estábamos hablando, le iba tocando la... Y decía, estoy hablando con Sting. ¿Qué es esto? Hey, antes de que continúes, suscríbete a mi canal. Cuando termines, comenta, comparte y activa la campanita, ¿ok? Nos vemos. Suscríbete. O sea, nunca perdiste ese como que valor de la sorpresa de que te encantara, o sea, no que tengo que hacer esto. Pero, pues, obvio. O sea, tú nunca puedes... A ver, este... No sé, yo no sé cómo sea ser Ronaldo, o cómo sea ser Messi, o cómo sea ser Bono o el Papa. Pero yo me imagino que todos ellos tienen también un must, ¿sabes? Un momento guau, que llaman, ¿no? Esos momentos guau son... Estoy con tal persona, estoy disfrutando tal cosa. Sí, y a lo mejor ni siquiera es una superestrella, sino es... Estoy con la señora que inventó el raspajo de cara a otra. O sea, no sé. Hola, señora Marixa. Claro. El raspajo de cara a otra. Todos tenemos un guau. ¿Siempre tuviste esa onda de la comunicación, Luis? O sea, antes de empezar a la comunicación. Siempre tuviste esa rapidez. Siempre me atrajo el mundo de la comunicación desde pequeño. O sea, yo siempre veía la televisión y me cautivaba la televisión. Ver las historias, o sea, la capacidad que tiene una pantalla de transportar tu imaginación a comerte un cuento. O sea, ver Star Wars, la primera, Guerra de las Galaxias, y tú entrar en la historia y decir, sí, vale, Obi-Wan Kenobi, este, mira cómo me están con chun los sables de luz. O sea, dejarte atrapar por la magia de algo que está fabricado para entretenerte siempre me pareció formidable. Y la familia, todos arquitectos. Sí. ¿Fuiste a la Oveja Negra en algún momento o todos te apoyaron desde el momento? No, no, no sé. ¿Qué concepto tengas tú de la Oveja Negra? La Oveja Negra es que, por ejemplo, ustedes, todo viene de familia arquitecto. Sí. Y como que verga, pero él no va a ser arquitecto. Ah, bueno, pero eso, pero claro, ok. A eso me refiero. Eso es un concepto bonito de la Oveja Negra. Porque normalmente la Oveja Negra es la manzana podrida. Ok. No, esto es una Oveja Negra, esto es una Oveja Gris. El rebelde. Este es Gris. Yo me acuerdo que estaba yo levantando. Era yo un muchacho. Tendría, no sé, 17 años, 18 años. Y estaba levantando la urna de mi abuelo con mis familiares así. Y mi mamá, quebradita, quebrada, me dijo, tú la vida sé lo que tú quieras hacer, pero lo que tú decías hacer, sé lo mejor que tú puedas. No defraudes a tu abuelo. Wow. Yo me acuerdo de eso toda mi vida. Y me lo tomé muy a pecho. O sea, me lo tomé como una libertad que me estaba dando mi mamá de escoger, pero una vez que tú escojas, fájate. ¿Me entiendes? O sea, tú estudiaste de derecho, te hiciste abogado porque quisiste o por lo que sea, por las razones que fueran, pero tú decides que esta es tu vida, tu mundo. Bueno, entonces vive para esto. La palabra pasión es definitiva en el éxito de una persona en la vida. Si tú eres un apasionado de lo que tú haces, tienes una inmensa probabilidad de sentir la recompensa de la actividad que estás desarrollando. Y esa mayor recompensa debe ser primero la felicidad y luego, por supuesto, económica. O sea, que te permita vivir. Pero yo creo que tiene que ver como que la pasión con constancia. Claro, es que cuando algo te apasiona, hermano, tú no duermes. Es lo que haces. Cuando algo te apasiona. Esperas tres años. Esa gente que tú ves, por ejemplo, yo viajaba, yo venía, yo siempre me acuerdo, llegando de Canadá, aquí a los Estados Unidos, a casa de mi suegra, pasé una escala. Y yo llegaba a las 12 de la noche y tenía un programa de radio que iba a transmitir desde aquí con un aparato para Venezuela. Y en vez de acostarme a dormir a las 12, yo me sentaba en mi computadora a trabajar hasta las 2. ¿Por qué? Porque tenía un programa a las 6 de la mañana. Eso es sentir pasión por lo que haces. ¿Qué podía haber hecho yo? Mira, vale, no, yo reñendo la cosa con 5 cuentos que me pasaron a mí en Canadá y ya el día siguiente será mejor. No. Yo siempre me tomaba mis programas como... Cada programa es importantísimo. No es importante. Es importantísimo. Porque tú no sabes en cada episodio quién te está viendo, qué oportunidades te estás abriendo o qué oportunidades te va a cerrar. ¿Te pasó? O sea, se te abrieron oportunidades. Claro. En tal capítulo me llamó tal persona. ¿Te recuerdas? A lo mejor ahorita me está viendo una persona que está buscando algo y te está viendo y dice, coño, vale, así que está con chat y me gusta para tal proyecto. Pero no ha visto los demás programas que tú has hecho. ¿Me entiendes? La vida es así. La vida es así. Tú no sabes en qué instante de lo que tú estás haciendo te está viendo, se te está abriendo la oportunidad de algo que tú deseas inmensamente. Entonces, todo lo que tú hagas tiene que tener todo tu mejor empeño. Entonces, eso te quedó. Lo que tú dijiste que te dijo tu mamá y tu abuelo y tú dijiste, ¿sabes qué? Cuando me vaya a enfocar, me voy a enfocar, es a matar en lo que yo vaya a ser. Tú dijiste una entrevista que también vi, creo que fue la de Luke. Saluda a Luke Camacho. Él te hizo una pregunta y te dijo, ¿cuál es tu miedo cuando niño? Y antes que tú respondieras la pregunta, yo la respondí en mi casa como si me estuviera preguntando a mí y yo dije que mis padres se separaran cuando estaba el chavo. Y tú respondiste lo mismo. ¿Por qué fue tanto el miedo para ti? Bueno, oye, porque tu familia es tu pilar. O sea, cuando tú estás pequeño, o sea, yo ahora tengo dos hijos pequeños, tengo una grande que vino con el noviazgo, con mi esposa, su matrimonio interior, a quien creo, la considero mi hija, pero tengo dos chiquitos y yo veo, o sea, yo sé que para ellos la importancia de su mamá y su papá es tremenda. O sea, yo entiendo ahora muchas cosas que yo viví cuando estaba pequeño siendo yo ahora padre. Y cuando eso se te quiebra, cuando tu mundo ya no es un mundo integral como lo viviste, sino que tu mamá ahora está por allá y tu papá ya no lo ves todos los días, oye, eso te genera, te mueve un terremotico. Sí, sí. Y me imagino que hay formas de superarlo, ¿no? O sea, yo no me convertí en Darth Vader. O sea, yo no me hice delincuente porque mis padres se separaron. ¿Pero cómo lo vivías, Luis? ¿Lo recuerdas? Oye, con mucho dolor. Ahora, yo no entendí el divorcio de mis padres hasta que yo me divorcié la primera vez. Pasó tanto tiempo, hermano, ya adulto, después de todo lo que ya había vivido, ya... Y en un principio culpando a uno o culpando al otro o tomando partido, en vez de entender que cuando las relaciones no funcionan, lo más sano es tomar cada quien subía. Pero es duro. Quería a mi mamá y a mi papá conmigo. Bueno. Eso fue como una malética que llevaste tú en silencio. Es uno de esos primeros trancacitos en la vida que te van marcando como persona. Me imagino un psicólogo sabrá aplicar lo mejor que yo. Pero... Pero... Pero esas son las primeras cicatrices, claro. Después vienen otras. ¿Y esa cómo... O sea, cómo te forzó a ti? ¿Qué... Bueno, probablemente el alejamiento de mi relación con mi papá. Ok. Que es un desperdicio monumental y lamentable, pero inevitable. Entonces un psicólogo te diría, no, inevitable no. Hay maneras. Bueno, lo siento. En mi caso fue complicado. por mal manejo de ambas partes, seguramente. Pero esa fue una de las consecuencias. Teniendo yo a un papá... A ver... Culturalmente muy preparado, profesor de arquitectura en la Universidad Simón Bolívar, yo no... La relación de nosotros no fue buena. Pero por eso mismo de que se separaron. Por... Por el mal manejo de todo desde un principio. O sea, es un trabajo muy profundo que habría que realizar para entenderlo bien. ¿Nunca lo has hecho? ¿Nunca has tratado de realizar ese trabajo? Sí, claro. Con un psicólogo. ¿A tú vas a terapia también? ¿O ibas? Epa, no, vale. Yo he ido a terapia como cuatro veces. ¿Y qué tal? Bien. Es súper importante ir a terapia. Es fantástico. ¿Y trabajaste eso, Luis? Trabajé eso y muchas cosas más. ¿Qué pudiste ver? O sea, ¿qué pudiste entender para mejorar después que trabajaste eso? Bueno, este, oye, a ver, es que es un trabajo que no para. Entonces, la vida, la vida va formando nudos. Sí, total. Se te van haciendo nudos en la vida. El tema de la mente es muy complejo. Fíjate que ahora está como, yo no voy a llamarlo de moda, pero empieza a aparecer públicamente cada vez más casos sobre la salud mental. Sí. ¿No? Que antes, antes y muy primitivamente podíamos nosotros calificar como las enfermedades mentales eran como el tipo o es un psicópata o es un tipo depresivo. O sea, lo engrandecíamos horriblemente cuando más bien es, oye, si es un tema a tratar, o sea, lo que te quiero decir es que es más frecuente de lo que uno cree, no es tan espantoso como uno lo ponía, pero sí existe. O sea, como te puede dar una fiebre o te puede dar unos dolores de barriga, el tema mental está ahí y en la medida que tú no sepas tratarlo, se empiezan a hacer esos nudos grandes y se empiezan a acumular nudos grandes y empiezas tú a crear una forma de resolver tu vida o de seguir adelante que probablemente no sea la más apropiada y en mi caso, en lugar de resolver y aprovechar a mi papá, me aparto, pasa el tiempo, mi papá muere y queda esta reflexión que estoy haciendo yo hoy día a un ser que está en el universo. Guau, total. Como dices tú, estaba, no queremos decirle de moda, pero si ahorita está un pelín más en boga ese tema. Más presente. Más presente. Sí, empieza a aparecer gracias a, gracias a, fíjate, si para algo sirve la fama, me preguntas a mí, sirve para dar visibilidad a las cosas que nos pueden estar pasando a muchos. O sea, si alguien famoso aparece en una cámara y dice, ¿sabes qué, pana? Yo tengo 15 años deprimido y o yo me veo, yo voy a terapia. Tal sujeto famoso va a terapia. Espérate, sí, voy a terapia, y me van de maravilla desde que voy a terapia. Entonces tú empiezas a decir, no, espérate un momento, si este tipo va a terapia, oye, a lo mejor puedo ir yo. Y el que lo pruebe dice, coño, estoy yendo a terapia gracias a que este famoso lo dejo en cámara. Oye, qué bueno si un atleta, súper atleta, se retira de unos Juegos Olímpicos porque tiene un problema de la presión que eso le genera en su mente, le está mandando al mundo una señal de que si ella es capaz de hacer esto, nosotros que podemos vivir situaciones similares en nuestro entorno, podemos hacerlo también. Eso es darle visibilidad a algo que no se inventó ahorita. O sea, la salud mental no es un tema de ahora, es un tema que existe desde que existe el ser humano. Pero era como muy tabú antes y... Como muchísimas otras cosas. Era como muy tabú. Como la homosexualidad, como el cannabis, como todo lo que... lo que... lo que se va desempolvando en el tiempo, ¿verdad? Y se va desmenuzando para que entendamos su verdadero origen, sus verdaderos efectos y qué nos convierte en mejores o peores personas. Yo soy profesor de salud mental porque mi esposa es psicólogo y cuando yo la conocí empezó a estudiar psicología hace como 10 años atrás. Y yo me burlaba. Mira la ignorancia. Yo me burlaba de la psicología. ¿Y ella era tu novia? Ah, ¿ves? Entonces ella se empató contigo para tratarte. Todavía me trata. Y ella... Lo que me cambió la vida, Luis, fue la terapia. Yo tengo dos años haciendo terapia. Hace como dos meses, tres meses, lo dije en las plataformas digitales y dije, hoy es un día de mierda para mí. Está todo bien. No tengo peso en mi casa. Todo está bien. Pero hoy en día mi mente me está... Porque yo tengo ansiedad diagnosticada. No es una vaina que yo me inventé. Entonces esa ya tenía un bajón anímico. Y lo que tú estás diciendo, respetando las distancias, pero si tú tienes un pequeño nicho, tú dices como que, brother, después que yo subí ese mensaje, no sé, como 50, 200 personas escribiéndome y mucha gente empezó a ir a terapia o personas que me habían empezado a ir a terapia. Y lo que tú dices, si uno tiene una pequeña voz, hermano, en cambiar en cosas tan simples, porque capaz que yo no tenga el dinero para darte ahí a terapia, pero sí te puede abrir la mente para que tú vayas a un momento de terapia. Porque mira lo que tú estás diciendo, eran otros tiempos, pero si las cosas se tratan, puede ser que las cosas se puedan sanar desde el momento que se tienen que sanar, no esperar tanto tiempo. Y eso no te garantiza una vida perfecta de ahí en adelante, pero sí te da herramientas. Totalmente. Te da herramientas que tú puedes tener presente a la hora de que te encuentres de nuevo con algún obstáculo o con alguna circunstancia, te puedas respirar un par de veces, transportarte a alguna sesión con el terapeuta y manejar las cosas mejor. Entonces, todo lo que te permita transitar la vida en una mejor manera, pues bienvenido sea. Y tú una vez, te recuerdas, eso fue hace como tres años cuando perdiste la memoria por un rato y tú no sufres nada de la mente ni nada. No, bueno, yo, espérate, yo desde que llegué a este país atravieso unas dificultades existenciales muy grandes. Sí, Luis. Claro, desde que llegué aquí son seis años, pero, bueno, me enfoco, hago lo posible por enfocarme, tengo mis hijos, tengo mi esposa y eso es un, claro, eso al final es como que unas bases muy fuertes que me permiten ponerme en pie, pero yo he pasado seis años muy duro, hermano, cuando uno, a ver, voy a volver a ese reconocimiento tan bonito que me hiciste al comienzo. cuando tú dices, imagínate, un tipo que no necesita introducción o, bueno, que su trabajo trasciende en Venezuela o lo que sea, ese es el resultado de mi compromiso personal con mis valores y mis principios para con mi país. Yo siento hasta el día que me muera voy a sentir un compromiso muy grande con Venezuela por, a ver, eso que llaman engagement, mi engagement con Venezuela es infinito porque yo crecí y me hice allá y yo recorrí a Venezuela y yo viví 27 horas al día para Venezuela. O sea, yo mastiqué noticias amarga, podrida y terrible a diario o sea, yo me fumaba ese cigarrillo sin filtro para yo ser el filtro para los demás. Wow. Ok, cuando tú ponías mi programa de radio te podías enterar de las barbaridades que estaban pasando cotidianamente en nuestro país a través de la risa, a través del sarcasmo, la ironía, lo que yo hacía con mis compañeros de trabajo y te informabas queriéndolo o no a través de un sketch, tú que me hablas de las rutinas de stand-up, a través del stand-up te informabas sin tener que meterte la intravenosa en el noticiero. Entonces, yo era el filtro de ese cigarro asqueroso que había que fumarse todos los días para estar enterado. Ah, pero entonces el cáncer se quedaba aquí. ¿Ves? O sea, cuando tú agarras y dices, coño, yo tengo que leerme esto todos los días, yo tengo que ver estas cadenas todos los días completas, porque a mí no se me puede escapar nada. Yo tengo que tener el panorama más amplio de lo que está pasando para que cuando yo abra la boca a través de la radio o el televisor tenga yo por lo menos claro en mi mente lo más claro posible que fue lo que pasó. O sea, cuando tú te comprometes, cuando tu trabajo te comprometes tanto con tu país y te vas de tu país, ¿no? Por las razones que te tengas que ir, viejo, ahí hay un... ahí hay un tsunami emocional muy grande. Eso es lo que tú me estás diciendo, las crisis existenciales que te han pasado. Muy grandes, muy grandes. Entonces, ¿cómo hago yo para mirar hacia adelante habiendo estado comprometido de esa forma atrás, ¿sabes? Pero tengo que mirar para adelante. Tengo familia, necesito tener salud personal. O sea, es un trabajo grande. ¿Y cómo has lidiado con esas crisis existenciales? Bueno, este, duro, muy duro, haciendo el trabajo, recientemente viendo terapia y con, de nuevo, mi esposa ha sido una compañera que la ha... hay que hacerle una estatua. Tu llave, ¿no? Sí, ella ha sido, o sea, es duro convivir con alguien que pasa por esta situación. No es nada fácil. Pero, pero el mismo oficio, cuando tú eres creativo, mira, yo pasé dos divorcios. Yo me divorcié dos veces. Y las dos veces que me divorcié, a mí me salvó la radio. ¿Por qué? Porque yo el día que me fui de mi casa, o el día que alguna de mis esposas se fue de la casa, ¿no? Yo al día siguiente tenía que entretener a un país. ¿Estabas llorando el día y la noche anterior? Yo estaba llorando a las tres de la mañana, pero a las seis de la mañana tenía que hacer reír a los demás. Sin dormir. Porque tú no vas a agarrar un programa de radio para contarle a la gente, mira, me acabo de ir de mi casa. No te escucho a ti por eso. Y voy a llorar durante tres horas. Voy a poner música, pero voy a llorar. No, la gente no quiere eso. La gente quiere que le hagas reír. Porque tu compromiso fue darle risa a la gente. Ahora, ese compromiso fue el que me salvó a mí. Guau. O sea, cuando yo peor estaba, el yo saber que al abrir el micrófono le estaba hablando a alguien que probablemente tenía cáncer y me oía todos los días y era su momento de felicidad porque así lo supe de muchas, muchas veces en mi vida. Me escribió o me llamaron personas para agradecerme por un pariente que había fallecido hace un mes que sus últimos, sus momentos más duros de convalescencia lo pasaba escuchándome o viendo mi programa de televisión. ¿Qué iba a saber yo? O qué iba a saber yo que en este momento que tú y yo estamos hablando nos está viendo una persona que lamentablemente está atravesando un momento de salud fuerte pero le estamos entreteniendo o le estamos alimentando la energía para seguir adelante. Entonces tú puedes estar, o sea, eso es lo bonito que tiene, hermano, el mundo del entretenimiento. O sea, el oficio de comunicar. Que tú puedes imaginar a quién estás comunicando pero no sabes en qué circunstancias te están viendo, ni quién te está viendo, ni cómo piensa la persona que te ve. Entonces, si tú tratas de ser consciente de eso, el abanico es tan grande que te desdibujas como comunicador. Tú tienes que sacarte ese cuestionamiento de la cabeza y ser lo más auténtico que tú puedas en este momento. Y bueno, salimos de ti y la que viene, que sea mejor. Guau, tú sabes que lo que tú estás hablando de las crisis existenciales, yo creo que nadie o al menos el que quiso emigrar, yo creo que nadie se salva de esas crisis. Yo vine, por ejemplo, a adaptarme, fue como a los tres años después de estar aquí a los tres años y yo pienso, Luis, que es mi manera de pensar, capaz que no es la correcta. Yo pienso que es más difícil emigrar, es difícil emigrar de cualquier manera, pero teniendo un nombre público es un poco más complicado, es lo que yo creo, ¿me entiendes? Porque a diferencia de ti, de mí y respetando las distancias, es que yo voy a durar tres años tocando la puerta hasta tener lucha en mi... Sí me explico, o sea, yo vengo de varina, de la gente buena, Luis, cuidado, pero tú vienes con un nombre, ¿no es un poco más difícil ya con el nombre que tienes empezar a tocar puerta y no puedes ser parte de la crisis existencial también? Yo creo que es más la clase de persona que tú seas. Ok. O sea, yo conozco gente muy aguerrida, muy aguerrida, que tiene... Todos tenemos un nombre, pero lo que significa ese nombre al que tú te empieres es, bueno, el trabajo que uno ha hecho, el currículum y la resonancia de ese trabajo. Pero hay gente que mira, hermano, ahí está Alba Roversi. Alba Roversi está... Delivery. Delivery, como una macha, dándole. Y no deja de ser Alba Roversi. Y la gente no deja de quererla y es más, probablemente hasta la quieran todavía más porque el ejemplo que está dando Alba Roversi es, de viejo, me levanto y lucho y no lucho tristemente, lucho y aquí les pongo a ustedes esta cara de alegría. A lo mejor ella cuando apaga la camarita pues tendrá sus momentos down como tenemos todos. Pero ella está haciendo un gran esfuerzo por inspirar. Y eso para mí vale más que cualquier papel de cualquier novela que haya hecho ella. Porque ella está inspirando a la gente alrededor del mundo con lo que ella está haciendo. Y no todo el mundo es capaz de hacer eso. Entonces, yo creo que, claro, cuando tú te haces una carrera, exacto, entonces tú llegas acá con tu carrera, bueno, con mi carrera, ¿dónde voy yo? a Univisión, a Telemundo o al otro. No hay más para dónde ir. Radios, oye, vale, tú eres un fenómeno en radio. Bueno, aquí hay cuatro radios y esas radios están llenas de gente de hace años. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ahí es donde el nombre pesa. Exacto. Donde tú dices, viejo, pero si yo soy Luis Chaten. Bueno, pero aquí estamos full, papá. O no nos gusta lo que tú haces. Ya está. Eso no va a funcionar aquí con la comunidad cubana. Eso no va a funcionar con los nicaragüenses. Nadie lo va a entender. Epa, y probablemente tengan razón. Es algo que hay que empezar a trabajar desde cero. Que te empiecen, coño, decodificar el tema de los cubanos, decodificar. Esa es la complejidad que tiene la ciudad de Miami. cuando tú te haces para un público venezolano, tú estás trabajando para una idiosincrasia, para una realidad, para una cotidianidad precisa. Cuando tú te haces para los españoles, tú estás trabajando para una cotidianidad, una realidad, un gentilicio preciso. Costa Rica, Colombia, Argentina. Cuando tú trabajas para Miami, tú tienes que entender que estás hablando multiculturalmente. Sí, entonces tienes que pensar en qué puede entender toda esta gente y es ahí donde mi celebración del trabajo de Chespirito o de Mario Moreno Cantinfla, bueno, cobra más sentido que nunca. Fueron dos comediantes que lograron entender la universalidad de la cotidianidad de todos nosotros para llegarnos a todos nosotros sin importar si tú eres de Perú o eres de Alemania porque traducidos a otro idioma funcionan también. Pero tú estás adaptado porque cuando nadie estaba haciendo plataformas digitales tú estás haciendo Siluí. Claro, claro, pero ahora ¿qué sucede? O sea, fíjate, yo estoy intoxicado por ejemplo de los contenidos. Yo estoy intoxicado. Yo agarro, o sea, no puedo vivir sin esto. por supuesto, pero yo agarro y me meto en TikTok y ves desde cosas fantásticas hasta cosas terribles pero hay una sobrecarga de contenido que viejo, a ver, ¿cómo te explico? Cuando yo empecé a hacer radio yo dejé de escuchar radio. Cuando yo empecé a hacer radio dejé de escuchar radio. ¿Para qué? Para que mi cerebro no estuviera contaminado sin querer inconscientemente con el trabajo de los demás y poder yo hacer un producto lo más original posible sin caer en coye, ¿sabes? Ya todas mis influencias y todas mis inspiraciones estaban hechas para el momento que yo llegué a querer hacer radio. Yo dejé de escuchar radio. ¿Tú no has escuchado el programa de no sé quién? No, no lo escucho. Yo hago lo que yo hago. Ahora, si tú abres el teléfono hoy día y tú quieres crear algo distinto, ¿cuántos programas de entrevistas como este hay? 17 trillones. Ah, y entonces eso significa que tú no lo vas a hacer. No, porque tú sientes la necesidad de comunicar y vibras con esto. Esta es tu pasión. La diferencia va a estar en qué tanto tú disfrutas lo que estás haciendo. Hoy yo estoy sentado aquí, ya han estado sentados tropos 200 otros y estarán sentados tropos 200 más. Pero es tu responsabilidad vivir esta entrevista al máximo para que la gente que ya está allá afuera diga, es que como es la entrevista, me gusta, ¿sabes? ¿Qué fue lo que tú hiciste en toda tu carrera de disfrutarlo? Claro, ahora, con este trillón de contenidos, oye, uno tiene que, de verdad, cuando te dices, voy a crear, viejo, tienes que hacer el ejercicio como Kung Fu, David Caroline, la serie de los años 70. Mira para adentro, viejo, buscar allá adentro y tal, ¿sabes? Este, Kung Fu Panda y que aparezcan las cosas que a ti te mueven, bueno, a ver si pegan con los demás. Y metes en la jugada, pero hacelo, ya está, y dale, ¿qué más? Pero es que lo tuyo no fue solamente talento, Luis, fue constancia que jode. Mucha, mucha constancia, mucha disciplina. Yo estaba echándole broma a Miguel Arias hoy, porque a Miguel le hicieron una entrevista, un podcast, y al final, o sea, yo voy viendo la entrevista, Miguel es uno de los tipos más talentosos que yo conozco, más culto, más preparado, más gente, elegente, muy buena gente. Y yo tuve la fortuna de que fuera mi compañero muchos años. Y voy viendo la entrevista y le digo, ya va a terminar. Y cuando va terminando, ¡ping!, le hacen esta preguntita. Oye, Miguel, ¿quién fue tu mejor y tu peor compañero de trabajo? Le dice, bueno, dale, imagínate, tu mejor compañero. Miguel fue tecladista de Franco Evita muchos años. Y arranca con Franco Evita y yo inmediatamente dije, el peor soy yo. O sea, si Franco ya robó el mejor, también me tocó el peor, pues, efectivamente. Y el peor, bueno, y le tengo que decir que Luis, ¿por qué? Porque por esto y por esto. Pero entonces luego dice, claro, pues yo siempre fui un tipo muy estricto. Yo, yo, yo siempre tuve claro, yo siempre fui un tipo muy competitivo. Ok. Muy competitivo. ¿Por qué? Porque sí. de nacimiento, eso nació contigo. Sí, yo quiero ser el mejor. Ok. Yo no quiero ser uno más. O sea, yo quiero ser el mejor. Ahora, eso no me va a robar a mí la vida ni el sueño, pero yo siempre he querido ser el mejor en lo mío. Eso no tiene nada que ver con el ego. No, no, es querer ser el mejor. punto. Y eso requiere, mira, vale, ¿a qué hora es la entrevista? A las 10. Bueno, yo no puedo llegar aquí a las 10 y 10. yo tengo que estar aquí a las 10. Si puedo estar a las 10 para las 10 es mejor. Y una cantidad de detalles en los cuales yo cuide mucho mi producto siempre. Entonces, ¿quién te enseñó? Yo, yo, a mí nadie me enseñó, yo fui yo y eso es desde siempre yo fui así. Ahora, cuando trabajamos, mira a todas las personas que estamos en este estudio, somos como seis. Por más que tú quieras hacer esto bien, si las seis personas no están en sintonía con tu compromiso con este trabajo, algo va a fallar. Y tú sabes, permíteme decir una palabrota en tu programa porque me va a encantar. Por favor. Tú sabes que da rechera que tú prepares esta entrevista con mucha dedicación durante un mes o que estés tratando de que yo venga para acá desde hace dos años y hoy que por fin vine por culpa de otro que no hizo su trabajo, tú pierdas este chance. Entonces, yo fui mucho de eso y con eso me garanticé el éxito del trabajo que ameritó el piropo que tú me echaste abriendo esta entrevista. Gracias a esa dedicación y a esa determinación a ver cada... Ahora, cuando tú... Probablemente siempre hay alguien que por alguna razón no está en sintonía con tus velocidades. Entonces, ahí se producen rosas y tal. Entonces, Miguel continúa para salvar a Miguel de esta historia. Miguel continúa diciendo que desde que yo me fui y él quedó, pasó adelante a ocupar porque yo me encargaba de mi programa. O sea, yo tenía un escritor querido pero yo me encargaba de mi programa. Cuando Erika tuvo que encargarse del suyo, cuando Miguel Arias tuvo que encargarse del suyo, ah, entonces empezaron a decir oye, tenía razón, tenía razón Luis, tenía razón y Miguel lo dice al final. Cuando yo me puse en sus zapatos fue que entendí yo, bueno, y tal. Tú eras un tipo muy talentoso pero si no hacías todo lo que... No, dale. La constancia y todo lo que eras estricto, no pasa nada Luis, no estuvieras aquí, o sea, no fuera... Hubiese sido un tipo que lo hizo excelente en su tiempo y ya, no trasciende. No lo sé, no lo sé, pero tú revisas la historia de cualquier comandante de un proyecto exitoso, un comandante es una persona que comanda, que dirige una operación, ¿no? Me refiero a Elon Musk, me refiero, ¿sabes? Hasta a Bill Gates, me refiero al de Apple, del que murió, Steve Jobs. O sea, son personas que tienen una visión muy clara en su mente y buscan rodearse de gente tan buena o mejor que ellos con la dedicación que ellos le ponen o más de la que ellos le ponen para lograr lo que estamos viviendo. Exacto. Entonces, son personas que no están, o sea, suena feo, o sea, no estamos para ser amistad en este rollo, aquí estamos para lograr un objetivo, o sea, aquí no estamos para que tú me cuentes que... No, no, aquí vinimos todos a hacer lo mejor posible todos juntos lo que podamos lograr y al final ahí está. Ahora, si ese comandante es un tipo que no entiende que tiene que llevar a sus compañeros hoy en momentos con la mano dura que tiene que ser... Todo se jode. Claro. Siempre tuviste la fortuna de cobrar por lo que hacía desde el momento uno. No, vale, yo comencé por intercambio. Así mismo. El primer año de mi... Cuando yo empecé a hacer radio. Viste, el intercambio sentía antes que los influencias. A mí me da... Mi esposa en aquel momento la primera me decía mire, ¿qué disco nos comemos hoy? Porque tú lo que traes para qué es disco. O sea, mi primer intercambio era de CDs. O sea, una tienda bestial que se llamaba Coco Music. Y entonces ellos me daban a mí como que 10 discos al mes. Y tú les escogías... Claro, a mí me encanta la música. Ajá, yo sé, eres melómano. Entonces era, claro, entonces yo era, mira, tenía trillones de discos bestiales en casa. Y le hacías publicidad en... Claro. Y esa misma música la ponía yo en la radio. Pero la tenías clara. Bueno, yo sabía que eso era una etapa que iba a pasar adelante. No sabía cómo. ¿Y de qué vivías? De lo que había hecho con la franela. Hiciste buen... Que me fue muy bien con eso. ¿Cómo se llamaba la...? Ander Ant. Ok. Te fue muy bien con... Me fue muy bien, claro. O sea, no me fue bien a niveles, ¿sabes? Qué sé yo, Starbucks. Luis Vuitton, pero... ¿Sabes? Pero me fue bien y eso me permitió hacer ese intento en la vida que, bueno, que me trajo hasta acá. ¿Y tu primera esposa en ese momento lo entendía? De que no lleva... No, eso no me generaba dinero pero iba a generar o como... Sí, no, ella siempre fue... Mira, yo he tenido la fortuna... Yo me he casado tres veces y las tres veces que me he casado me he casado muy bien porque me he casado con unas mujeres fantásticas. O sea, trabajadoras, ¿sabes? Emprendedoras y ellas siempre me apoyaron a mí las tres en todo lo que yo decidiera hacer. El trauma más grande, si pudiéramos llamarlo trauma, probablemente le haya tocado a la primera porque cuando se casó conmigo yo no pertenecía a este mundo. Yo hacía las franelas pero yo no era yo no era ni locutor ni productor ni nada. Entonces, a ella le tocó vivir. Me casé con un abogado pero ahora el abogado es presentador. ¿Qué? Yo le cambié la seña profesionalmente con todo lo que este mundo implica. Ah, exactamente. ¿No? El mundo legal implica una serie de circunstancias de trabajo y este mundo implica otras muy distintas. Le cambiaste la seña totalmente y fue como que... No, no fue la causa de la separación. No, 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 pero fue como un impacto. Pero sí, oye, mira, sí. O sea, claro. Y que no traías dinero. O sea, yo pensé, hasta ahorita yo pensaba que tú desde el momento uno tú percibías dinero. Bueno, yo empecé a hacer dinero en mi vida. con la radio, o sea, cuando llegas comunicador. No, no, no. ¿Diste la ala para comer la pechuga con el 80 de Puerto Rico? Yo identifiqué un camino y me comprometí con ese camino y sabía que para comenzar tenía que aprovechar una oportunidad. ¿No te cansabas a veces, Luis? ¿Nunca pensaste tirar la toalla en ningún momento? No. O sea, la pasión siempre te ganó. Sí, yo me cansé, yo me cansé hace como, yo me cansé hace como ocho años. Ah, ¿sí? Me cansé de una de las facetas de mi trabajo que era escribir. Porque yo escribí, tengo 30 años de carrera, yo escribí 22. Todos los días, seis horas. Seis horas. Mira, Jerry Seinfeld tiene un comentario. Jerry Seinfeld dice que él para lograr cinco minutos de rutina sólido, que funcionan, él tiene que salir a presentarse en bares, en lugares pequeños, durante tres meses. ¿Pruba material? Tres meses para sacar cinco minutos. Yo tenía 24 horas para hacer tres horas de material. Todos los días. Cuando yo escuché eso de Seinfeld dije, no, vale, yo soy un fenómeno. ¿Verdad? Porque yo hoy tenía que preparar material que además trabajaba yo con un rigor bestial para el programa de mañana que era de tres y yo empecé con cuatro horas de seis a diez. Y cuando ese programa termina a las diez, ese programa no existe. Tienes que empezar a hacer. O sea, no es como un show de comedia. Exacto. Tú preparas cinco minutos y lo usas durante diez años si tú quieres. Claro. Pero en el programa, en el caso de la radio, tú preparas tres horas que son desechables instantáneamente. Al momento que termina se murieron. Ya está. Ese ritmo de trabajo, pana. Eso es, eso es duro. ¿Y desde el momento uno sin cobrar ya hacías eso? Desde el momento uno, claro. Especialmente desde el momento uno. Luis, la cagabas empezando. Claro. Yo la cago hoy día también. Y te regañaba. ¿Tenías alguien que te regañaba o que te decía papi, papi, eso no se hace así? No, no, no. Yo tenía, cuando yo empecé en la radio, había un gerente que me odiaba. ¿Así mismo? Sí, me odiaba, me odiaba, me odiaba. Y entonces él me decía que nada de lo que yo hacía funcionaba. Nada. Si fuera por esa persona yo hoy día estaría no sé en dónde haciendo qué. ¿No te desanimaba? No, porque sabía que era mentira. Era mentira. No es verdad lo que él está diciendo. Pero cómo, o sea, cómo era, qué pasaba. A ver, cuando yo llegué a la radio, yo llegué a la radio, me dice cosas que no funcionaban, pero había trillones de cosas que no funcionaban. Yo tuve la suerte, igual que con Ni Tan Tarde en Televent. Televent fue un canal tan gentil con Erick y conmigo que nos permitió Aceptó la idea. Mejorar. O sea, nos permitió madurar. La industria del entretenimiento hoy día, no solo en Venezuela, sino en la mayoría del mundo, no le da chance a nada de funcionar. Tú pruebas aquí un programa en el mercado americano. Bueno, aquí, yo vine aquí a los Estados Unidos. Yo tuve el año pasado un programa que duró dos meses. Y me encantaba, me lo vas a ir a leer. ¿Dos meses? Tú en dos meses no entiendes a la comunidad de Miami, no entiendes a la comunidad cubana, ni guatemalteca, ni colombiana. O sea, no terminas de analizar el producto para lograr cambiar. No puedes. Televent nos permitió a Ericka y a mí evolucionar. Ellos nos iban dando insights de lo que estaba sucediendo. Mira, esto por aquí, pero nosotros tomamos las decisiones finales, especialmente yo que era quien dirigía ese proyecto. Al principio era prueba y era toda esa pasión, todas esas ganas de hacer. Pero el man decía que no servía, siempre te llevaba... Yo empecé a hacer radio a la medianoche, a esa hora nadie le importaba nada. Pero cómo eran los casos, se sentaba contigo, te mostraba alguna estadística o te decía... Me decían, mira, cuando la radio funciona hasta que llegas tú. Me decían, mira, nosotros tenemos ocho puntos de sintonía, cuando entras tú está el cero y cuando tú te bajas vuelve a ocho. Entonces, ese ataque de risa que tú tienes ahorita, yo lo tenía por dentro cuando me decían eso. Eso era para deprimirte. Eso no existe, es que no existe. Ah, huevón. Es que hasta los programas malos sacan puntos. O sea, era como para dañarte psicológicamente de que tirara la toalla. Claro. Pero eso ya era más personal. Claro. Claro. Y no te desanimaste, chavo. No, porque sabía que era mentira. Qué fortaleza mental tenías tú ahí. Bueno, es que no me importaba, la verdad. O sea, yo dije, si eso fuera verdad, dentro de la propia emisora de radio habrían por lo menos cinco personas que pensarían como él. Y él era el único que me tiraba esto en cara. Y tu círculo cuando empezaste a ser comunicador, ¿no te pasó de que ahora Luis es locutor? Eso tiene que pasar en todos lados. Ok. Eso pasa en las redes, eso pasa con los que te conocen y con los que no. El tema está con lo que tú vas a ser panadero para ser feliz a los demás o para ser feliz tú. Yo voy a ser locutor para complacer a mis amigos o para yo hacer una carrera exitosa porque es lo que me mueve. Yo creo que es por mí. Y que si hay alguien que diga, ay, bueno, viejo, cancelado, va afuera. Ah, eso te iba a decir que si acerrabas el círculo, te apartabas y ya. No me sumas y no me sumas. Es que tiene que ser así, papá. Mira, uno, ya el camino es, no es que es, el camino es complicado. O sea, por más que tú seas buenísimo en lo que tú haces, el camino es complicado en el sentido de que, bueno, toma tiempo conquistar audiencias y luego, que es lo que yo le digo a todos estos nuevos comediantes, a todas las nuevas generaciones de lo que sea, qué maravilla es llegar y tocar la campana. Ahora, ¿sabes qué? Una vez que logras eso, bueno, aquí te va la noticia, tienes que mantenerte y superar. Uno es que llegaste y mira, yo gané Wimbledon, bueno, mañana, siguiente, ¿qué vas a hacer mañana? ¿O te vas a quedar con el Wimbledon del año 2022? Tienes que ganarle el 2023, el del 2024, el del 2025 y hasta que tú quieras seguir jugando tenis. Ah, no me digas, sí, o sea, qué bueno el programa de hoy, ya pasó, preocúpate por el de mañana, porque si el de mañana no es tan bueno como el de ayer, tú sabes que el mundo es ingrato, este. Oye, vale, a mí me encantan las entrevistas que hace este chamo, pero no sé qué le pasó con Chate. Entonces, ese chamo pasa de ser un súper entrevistador a ser una mierda en 24 horas. No se vayan, por favor. En 24 horas, o al contrario, pasas de ser una mierda a ser una maravilla en 24 horas. Lo ves en las películas. Harrison Ford hace una película fantástica. Harrison Ford es el mejor actor que yo he visto en mi vida. Harrison Ford hace una película que es una porquería. Harrison Ford es una porquería de actor. ¿Tú puedes decir eso con esa facilidad de un día para el otro? ¿Me entiendes? Es así de loco. Entonces, cuando tú, con tu trabajo constante, con tus talentos, con tu perseverancia y todas las cosas que hemos mencionado hoy, logras algo, bueno, fájate para que ahora se mantenga allí. O sea, con tanto éxito, ¿cómo vivías todo el fracaso entonces? Bueno, primero que nada, no llamándolo fracasos. ¡Guau! Es lo primero. ¿Y? ¿Cómo lo tomabas entonces? El primer impulso que todos sentimos es llamarlo fracaso. Exacto. ¿Cómo lo llamabas entonces? Cuando uno se acostumbra, o sea, que a mí me dijeron una vez, mira Luis, cuando empecé, cuando empecé a hacer estándar, yo pasé, no sé cuántos años, con todas las salas llenas en todos lados, en todos lados. Me dijeron, vas a ver lo que vas a sentir cuando veas una fila vacía. Imagínate, tú un lugar de 500 personas. Una fila vacía significa que hay 483, pues. Y para la persona que está acostumbrada a ver las salas llenas durante mucho tiempo, de repente estás montado y tu ojo no puede despegarse de esa fila vacía que está ahí y tú dices, fracasé. ¡Guau! mira qué estupidez. Así funciona la mente. Entonces, tú tienes que entender que eso, bueno, la carrera es, tiene altos, tiene bajos, pero uno no puede dejar de cabalgar buscando dar lo mejor de sí y entender que, bueno, que la vida tiene arriba y tiene abajo. ¿Cómo lo llamabas tú si no lo llamabas fracaso? Circunstancias, pues, o sea, sí. ¿Y no te marrabas? Cosa que no funciona, mira. ¿No te marrabas a los proyectos? Yo vuelvo a Sting, porque para mí Sting es una referencia para toda mi vida. O sea, yo, el grupo Police, yo, no, discos que sacara Police, discos que yo compraba sin escuchar las canciones. Bueno, yo amo la música de Sting, yo creo que es uno de los mejores compositores, de los mejores músicos que ha existido y Sting ha sacado unos discos que son fatales y ha sacado unas canciones que tú dices, ¡uh! Y mira, no deja de ser Sting. Entonces, lo vi ayer en American Idol, aquí, en American Idol, en America's Got Talent. Está una muchacha haciendo stand-up y se para los tipos de esto y le ponen 3X a la pobre muchacha y le dicen, uno de ellos, el más sensato, le dice, mira, tu audición anterior, tu rutina fue impecable. O sea, todos dijimos, ¡qué barbaridad! Esta de hoy no estuvo tan buena. Ahora, ¿eso le resta el brillo a lo que ella escribió y al performance que ella tuvo el otro día? No. Pero es muy cruel el oficio. Sí. Y ni ella, y este oficio es, hermano, de sentir, uno se da más duro que los demás. Tú dices, viejo, no sirvo para esto. Cuando la semana pasada tuviste un público aplaudiéndote durante 5 minutos al final de un show, pero uno es tan cruel que se cuestiona hasta la razón de existir cuando por múltiples razones no funciona un show. Con tu trayectoria te pasa todavía eso. Y seguirá pasando. No, no, que quede pica que lo digas porque para que la gente entienda al humano. Claro, no, no, que somos todos. Exacto, pero es que Luis tiene 30 años de trayectoria y a él ya no le pasa eso a mi vida. Eso nos pasa a todos, a todos. Eso le pasa a Seinfeld, a Emilio Lobera. O sea, eso le pasa al más grande que tú quieras pensar en el oficio, le pasa. Es decir, no te amarras a los proyectos que no funcionaron. Bueno, a veces no te amarras o a veces te desamarran. Ok. Ahí siento como que entra tu esposa y como que te dice papi. tú puedes hacer esto, o sea, tú harás esto porque te apasiona y te gusta y tal, pero me imagino que esto en alguna forma te debe dar una retribución económica en la vida. Total, lo hago. al principio, al principio, le pones toda la buena fe y todo el empuje y tal, y bueno, dices, vamos a darle un tiempo de vida y los clientes llegarán a partir del mes 8. Ey, y si quieres organizar tu empresa o marca, escríbeme. ¿Qué correo que está aquí? Ah, y si quieres un DG Cero versión business para tu empresa, escríbeme este mismo correo. Recuerda que no se trata de vender por vender, sino de ofrecer soluciones. Vamos hasta el mes 8. Bueno, a lo mejor llegan antes, a lo mejor llegan después, pero tú sabes cuándo tienes que bajar a la Santa María. O a lo mejor no llegan y bajar a la Santa María y tiene que ser otro proyecto. Pero es que tiene que ser coherente. Tú puedes vivir de tu pasión, pero tu pasión te tiene que dar la comida para poder tú vivir de tu pasión todavía. Así es. Luis, dos cosas antes de irme. Una, yo no te lo dije antes de Trascaman, pero yo te... O sea, tú te vas y yo me quedo acá. Claro, Luis, tú vienes a la segunda parte. Sí, me voy. O sea, yo no me puedo ir contigo. No, 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 tú te quedas. Yo me voy a quedar aquí. Ok, y vienen dos invitados más a hacer la entrevista tú y vas a tener audiencia, lo que la estás haciendo tú. Ok. Salen de cero, igual los clientes van a estar felices, todos ganamos. Entonces, vamos a tener que reparar el aire acondicionado. Mira, dos cosas. Una, ¿quién carajos bendita sea se le ocurrió el reto Suaz? Ah, bueno, humildemente debo decir que a mí, a mí, el reto Suaz fue un segmento que yo le escribí a Ana Karina Manco. Ana Karina sufrió un accidente terrible en parapente, casi se mata. y ella estaba metida en su casa convalesciente, con tornillos en la pierna y cosas y tal. Y a mí se me ocurrió sacarla de su casa, que la llevaran a la radio una vez a la semana para distraerla, para que saliera. Y yo escribí un segmento que se llamaba Planeta Suaz, que era un segmento totalmente guionizado, totalmente guionizado, que jugaba con el A, Suaz. ¿A Tamaplega? Pero estaba todo escrito y Ana Karina era tan mala leyendo mi guion que un buen día yo dije, ¿cómo yo transformo esto en otra cosa que ella pueda hacer? Y fue cuando lo transformé en la rutina de llamar a la gente a hacer Suaz. Pero fue un segmento hecho para ella. Hermano, ¿tú me permitirías a mí revivir una llamada al reto Suaz? Claro, vale, adelante. Mira que agravo, Franky, creo que... Yo creo que puedo morir tranquilo hoy. No, no, mentira, Dios, es jodiendo. Sí. Oye, vale lo que tú dijiste. Ojalá que conteste, Mariko, ese es lo que está en medios en México. Please leave your message for seven, eight. Primer intento. Marquillo. No me hagas esto, internet. No estamos en Varina. Por favor. Mi corazón, mi corazón, mi corazón. Se cayó. Vamos. A lo mejor es él que está metido en un lugar donde no tiene buena cobertura. Ok, yo le voy a hablar una vaina y te lo paso. Ok. Marquillo. Marquillo. Todo bello. Papi, estoy aquí con chaté. ¿Qué pasó, Marco? ¿Qué pasó, Marco? Graba aquí, graba, porque graba aquí que se ve aquí. ¿Te gusta la cosa? Aquí. Graba siempre que se vea Marco. Se prezota. ¿Dónde estás metido tú? En México, trabajandito. Mira, le estoy diciendo a Luis que el 4 de septiembre tenemos el show allá en Nueva York. No, pregúntale tú, Luis. Mira, él me está diciendo si es leyéndolo. ¿Ah? Oye, gracias por hacerme que da bien. Mira, la venganza, la venganza es con Jeff. Bienvenido a Reto Swast. Te quiero, papi. Bueno, Ale, qué gran manera de culminar esta sesión. Una cosa y ya, y nos vamos. Ay, Dios mío, qué felicidad esto. Yo sabía que tenía que hacer el Reto Swast una vez en mi vida. Sabes que nosotros para irnos siempre tenemos un regalo al invitado. Siempre hacemos un regalo. Mayormente regalamos un apartamento o una casa en la playa, pero los patrocinantes no contestaron. Ah, qué lástima. Esto es con extremadamente, Luis, con extremadamente, nosotros hablamos ¿cuándo? ¿El lunes? Hace nada, ¿sí? Bueno, desde que hablamos esto es con extremadamente demasiado cariño de parte del equipo de Cero. Esto es un arte hecho por un artista valga la redundancia que se llama Franco Gercé venezolano que es escultor y trabaja con un chimo bueno. Es increíble. Y bueno, es parte del equipo y lo que hacemos nosotros es hacer algo que es lo que creemos nosotros que es parte del Dejecero del invitado. Hermano, no saliste. Asómate aquí. Claro que sí. Tú también para que te vean porque es meritorio. Él es el que hizo que se fue en realidad. Él es Samuel. ¿Cuál? Samuel, ¿no te ves? ¿Estás ahí? Ok. Y ya eso es todo. Gracias, muchachos. Pero para que lo vieran en la cámara, muchachos. Y nada, quiero que lo agarres y te tomes el tiempo de detallarlo. Ok. Esto es para ti, hermano. Es esa manta. El manto sagrado. El manto sagrado, Luis. Oye, tiene esta forma y se va a quebrar. La manta. Uy, la manta está chévere también. ¿Sí? Sí, sí, la puedes quitar. Ven, pasa la manta. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué maravilla! Uy, tiene el mejor pasaporte del planeta. Mira qué chévere. Simenita, Sebastián, Simena, mi mamá, Luis Ignacio, Venezuela. Pasaporte. ¿Eh? Me llegó el pasaporte. Aquí está el pasaporte. ¿Dónde lo muestro? ¿Allá? Está chéverísimo. Muchas gracias. No, pero tienes que chequearlo. Increíble, increíble. Tienes que chequearlo. Tienes muchos detalles. Sí, no, mírame el pasaporte por aquí. ¡Anamananda! ¡Anamananda! ¡Claro, claro! ¡I promise to return! ¡A Venezuela! ¡2016! ¡República de Venezuela! ¡República de Venezuela! ¡De Venezuela! ¡Sí, señor! ¡Nacionalidad chamo! ¡Qué bueno! sigue leyendo lugar de nacimiento donde se ve la vila todos los días la victoria está reservada para la constancia Simón Bolívar la dijo Bolívar una frase de Bolívar muchas gracias vale está muy bonito muy bonito el sello de Miami no sé si te das cuenta subliminalmente tiene un cerebro y los lentes ah sí ya lo vi y el de Venezuela tiene el corazón y mira lo que dice ahí sí está el corazón I promise to return quiere decir que tú por inteligencia y por tu familia decidiste emigrar pero tu corazón está en Venezuela y esta flecha significa que en algún momento vas a volver muchas gracias está bellísimo increíble increíble bueno volveré pronto a ver quién me preparan para me encantó venir muchas gracias ¿te gustó? muy bonita entrevista sí señores muchas gracias lo tenemos lúchate yes gracias muchas gracias bellísimo está oye tomame una foto aquí con a ver ¿del teléfono de él? el teléfono mío para yo ponerla las voy a poner celoso a los otros invitados pero cerradita quería aquí para que se vean los detallitos que venga lo que venga me siento un ganador lo que venga le yo le yo le yo